Para salir de la rutina, solo necesitamos animarnos a dar el primer paso y luego a disfrutar. Naturaleza, adrenalina y muchas emociones. Son los ingredientes para una aventura. Acompáñame. Todas las actividades del turismo de aventura, disfrutalas con Lolo Santibiago. Aventura Extrema TV, sábados a las 14 por Unicanal. Aventura Extrema TV.